jeremy peña vive su sueño y el de los astros de houston en la post temporada así es señores gracias por estar con nosotros recibo un parte de reparto nuestro fuerte abrazo por favor suscríbase a nuestro canal si no lo han hecho jeremy peña está viviendo el sueño de su vida de ser jugador de equipos reserva de los astros de houston a la post temporada pasada o sea la post temporada convertirse en uno de los protagonistas en los juegos en las victorias que ha tenido los astros en houston pues de ser el novato que reemplazó en las paradas cortas al astro carlos correa a ser la estrella en el surgimiento con este equipo así es señores peña para repartido batazo por donde quiera señores y pues de verdad los astros de houston están muy a gusto con él ha tenido una defensa extraordinaria y de verdad pues lo más importante que ha podido dar el paso a la transición de una espectacular campaña regular en la que se solidificó como aspirante al novato del año a pues a entrar en la conversación de los jugadores más importantes de la serie de campeonatos de la liga americana así es señores pues jeremy tiene todo lo que puede pedir de un pelotero joven o con experiencia que lo consideró de este de este de ese sender el estelar primera base de los astros julie gurriel jeremy puede hacer contacto con la pelota puede sacarla de honrón robar bases jugar defensa cualquier cosa pues su brazo y precisión para tirar la primera pues de base es muy muy fuerte no se le puede pedir más agregó ha sido un jugador que llegó para establecerse en grandes ligas y que será una súper estrella pronto y prosiguió diciendo julie gurriel peña pues jeremy de 25 años promedió 253 al bate con el top 22 cuadrangulares y produjo 63 carreras en 136 partidos en la temporada regular de 2022 pues sólo he buscado tener buenos turnos al bate comentó jeremy mi objetivo es de tener buenas cuentas a favor es fácil hacerlo y competir cuando tienes a tu lado gente que lo ha hecho por tanto tiempo año tras año pues es divertido ser parte de esto su defensa fue tan buena que en él pues en algunos juegos fue anunciado como uno de los finalistas de guante de oro fue anunciado mejor dicho el jueves pasado para las paradas cortas en la liga americana es algo que he trabajado durante este año agregó jeremy siento que cuando está estás en el juego en este juego la clave es prepararte para mantener el mismo nivel con rutinas sin importar si tuviste buenos o malos partidos es la belleza de jugar 162 partidos debes ser siempre una persona que está disponible y dispuesto a estar jugando día tras día tras día así es señores así andan las cosas alrededor de jeremy peña pues que está compitiendo fuertemente con pues con julio rodríguez de los marineros de searell para lo que es el novato del año de la liga americana peña conectó tres hicks incluyendo un ron en par de doble en los primeros juegos de la serie contra los yankees el jueves pegó hicks más también y el juego 2 pues luego de llenar algunos zapatos muy grande potejado por los de carlos correa y ha jugado un papel importante para los astros así es que éxito para este joven jugador que está viviendo una excelente post temporada señores aparte de lo que viven la temporada regular gracias por estar ahí con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga